Un grupo de amigos amantes al deporte extremo continúan haciendo un recorrido por las diferentes calles del municipio, especialmente esta vez en la zona norte de Ocaña, en donde el tránsito es imposible, esto con el objetivo de generar conciencia en la Administración Municipal para que se centre la mirada en esta población que tiene sus calles convertidas en unas verdaderas trochas. Es deprimente de que una ciudad de la norte que tanto producimos para la ciudad de Ocaña que somos un ejemplo, creo yo, como sociedad, pujantes, verracos, trabajadores, pero que mírense a estos sectores que la verdad que da pesar con esta gente que vayan en caminos de herradura. Anoche hicimos un evento hasta la una en la mañana, duramos saliendo unos charcos por ahí, por unas partes que la gente anda como herradura, como caminos de herradura, pero afortunadamente la gente ya ha tomado conciencia y ya creo que en el barrio de Cristo Rey ya están trabajando sobre la calle que tuvimos mirando ese día últimamente. Yo creo que como vienen a pedirnos ellos también aquí, pidámosle a la gente, a la gestión de la comunidad, unámonos, únanse. Ustedes no merecen esto, la verdad es que estas calles están muy feas, no solamente a los políticos, porque ya no se pasó de moda que no cumplen, pero sí por ejemplo a los que ya están posicionados, que están ahí, que nos colaboren, que ayudemos a esta gente, que la verdad que se lo merecen. Que se logre una pronta intervención en estas vías es el propósito de las actividades realizadas por este grupo de amigos que buscan llevar la atención del gobierno local hasta estas comunidades que han quedado en el olvido por las administraciones locales. ¡Gracias!